Que tus despertares te despierten y que al despertarte el día que comienza te entusiasme. Que jamás se transformen en rutinarios los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada amanecer. Que tengas la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruce en tu camino. Que no te olvides de saborear la comida detenidamente aunque solo se trate de pan y agua. Que encuentres algún momento durante el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer al Creador por el milagro de la salud. Que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos. Que tus brazos abracen, que tus besos besen, que los atardeceres te sorprendan y que nunca dejen de maravillarte. Que llegues cansado y satisfecho al anochecer por la tarea satisfactoria realizada durante el día. Y des gracias al Creador. Que tu sueño sea tranquilo, reparador y sin sobresaltos. Que no confundas tu trabajo con tu vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio. Que no te creas más que nadie, porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo. Que no te olvides ni por un instante que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio. Y que si fuésemos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Y que si fuésemos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Y que si fuésemos realmente valientes, bailaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Y que si fuésemos realmente valientes, bailaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Y que si fuésemos realmente valientes, bailaríamos de alegría al tomar conciencia de ello.